Soy Connie, estudiante de fotografía. Estudio esta carrera porque es una pasión que tengo desde chica. Me encanta esta universidad porque puedo desarrollar mis ideas, mi creatividad. Y gracias a los profesores he podido sacar adelante cada proyecto que tengo en mente. Hacen sus clases teóricas prácticas, nos ayudan a sacar toda la imaginación y llevar eso a una fotografía. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada. Gracias por ver el video.